Las palabras del vicesecretario Javier Maroto que hablaba de que Silvia Clemente no es una persona honorable. Mire, yo lo que tengo que poner de manifiesto es que el proyecto del Partido Popular en Segovia y en Castilla y León está basado por centenares de personas, por miles de personas. Estamos hablando de muchísimas personas. Por eso este partido, el de Segovia y el de Castilla y León, es un partido muy grande. Es el partido más grande en Segovia y en Castilla y León. Y vamos a ganar las elecciones municipales y autonómicas y antes las elecciones generales. Y quiero insistir una vez más, este es un proyecto sólido, es un proyecto que se basa en la eficacia de la gestión del día a día de los servicios públicos, que se basa en la cercanía a las personas y también en un compromiso con la España autonómica y con la lealtad constitucional. En eso nos hemos apoyado y nos hemos basado. Pero también el proyecto del Partido Popular es un proyecto libre, al que se puede subir cualquier persona que quiera trabajar desde la generosidad y desde la entrega a estos ideales y al servicio a las personas. Igual que se pueden subir personas, pueden bajarse esas personas. Bueno, es la decisión que ha tomado de quien usted me pregunta y yo no tengo que decir nada más. ¿Entonces lo ve normal? ¿Se siente personalmente traicionado? Yo vuelvo a insistir, en un proyecto político que tiene ya 40 años de andadura, yo llevo afiliado desde los 18 años. Llevo 35 para 36 años afiliado al Partido Popular. Yo ya he hecho de todo en el Partido Popular. Lo que puedo poner de manifiesto es que tengo el liderazgo necesario para llevar al Partido Popular, desde la experiencia que me dan los años y mis responsabilidades, desde la credibilidad que me dan mis hechos y desde la estabilidad que ofrece el Partido Popular siempre, voy a llevar al Partido Popular de Segovia y de Castilla y León a la victoria, primero en las elecciones generales y en segundo lugar a las elecciones municipales y autonómicas. El señor Clemente decía que no iba a abandonar sola el Partido Popular en su paso a Ciudadanos. ¿Considera que eso puede ser como una excisión organizada o como una fuga organizada? Pues eso a quien se lo tiene que preguntar no es a Alfonso Fernández Mañuco.